Hoy vamos a hablar sobre un tema controversial dentro de todo el fandom de Miraculous La pregunta del video, del título y también de la miniatura ¿Cloé Bourgeois tuvo desarrollo en algún momento? ¿Dónde se fue el desarrollo? Se preguntan todos ¿Qué pasó con Chloe? ¿Qué pasó con ella? ¿No se supone que pintaba para ser una heroína? ¿No se supone que durante los capítulos de la segunda temporada Y más particularmente en esta escena había recapacitado? ¿Más en este capítulo? Y luego, ¿por qué en esta quinta temporada sigue siendo exactamente igual o incluso peor? ¿Todavía más pesada que en la anterior temporada y la anterior y la anterior? Lamentablemente, creo que nos hemos confundido con Chloe Creo que de algún modo u otro puedes llegar a pensar que estoy loco por lo que voy a decir Pero de verdad, después de haber visto los capítulos, creo que todos nos hemos confundido ¿Y de verdad? ¿Chloe tuvo un desarrollo en algún momento? ¿Lo tiraron a la basura? ¿Dónde quedó su desarrollo? ¿Qué piensa el creador de la serie de esto? Bueno, hoy vamos a comentar este tema tan controversial Que repito, dentro del fandom de Miraculous es como una especie de duda que sigue hasta el día de hoy Y hoy, en este video, lo vamos a aclarar, pero así al 100%, ¿vale? Creo que después de esto ya no va a quedar duda para quien vea este video Así que asegúrate de compartirlo si tienes a alguien que ve la serie y se cuestiona esto Y si no, pues para que lo entiendas Quédate hasta el final porque vamos a explorar muchos detalles Como creo que jamás lo habíamos hecho en un video de este canal Pero antes de comenzar con este video Breve anuncio, el próximo 17, 18 y 19 de marzo Voy a estar en el evento llamado La Mole En Ciudad de México, en el World Trade Center, ¿vale? Es un evento que reúne también a los actores de doblaje de Miraculous Que de hecho irá la voz de Queen Bee Y que voy a estar ahí los 3 días Así que si quieres pasarte a saludar Será un placer verte por allá Y por supuesto, vas a poder adquirir Mercancía de mi línea de ropa Que son los diseños que estás viendo justo ahora Que de hecho están disponibles ahora mismo Y que no volverán a estar disponibles Porque en el evento La Mole Vamos a llevar muchos más nuevos Por si quieres adquirirlos allá Nuevos diseños van a estar disponibles exclusivamente, ¿vale? Pero si quieres adquirir estos Puedes enviar mensaje a la cuenta de Instagram Ahora en tu pantalla Y a los links de abajo en el canal Ahora sí, después de este breve anuncio Comencemos Chloe Bourgeois El desarrollo perdido O que quizá nunca tuvo Y nosotros, los fanáticos Nos confundimos Divide el video por actos, ¿vale? 5 actos que nos ayudarán a comprender a Chloe Bourgeois Combinado con lo que ha dicho el creador del show de la serie Primero y antes que nada Vamos a resolver la duda ¿Dónde quedó el desarrollo de Chloe Bourgeois? Según los tuits oficiales del creador de la serie Que ya los investigué Básicamente, él defiende Y de hecho, estoy de acuerdo con él En esta ocasión Hay muchas cosas en las que sinceramente No estoy de acuerdo con él Pero en esta ocasión estoy de acuerdo con él Defiende que Chloe nunca tuvo un cambio Por ejemplo, en este tuit donde le ponen Chloe es un buen personaje Solo que los escritores fueron los que la hicieron ser terrible Ella era una buena Queen Bee A lo que Thomas contesta Se transformó en frente de todos Estaba dispuesta a dañar todo un tren Para ser la salvadora Casi mata a los pasajeros E incluso se negó a devolver el Miraculous Luego fue akumatizada como una portadora de Miraculous En dos ocasiones Y paralizó a toda la ciudad Pero oye, buen trabajo, Queen Bee Bueno, a ver, ya sabemos cómo es el creador Pero entiendo Vamos a leer lo que pone Y luego ya pasamos, ¿vale? A lo que creo que sí nos confundimos, de verdad Otro tuit de 2019 nos pone Creo que no entiendes todavía lo que Chloe representa Y básicamente abajo Para no hacerles el cuento largo Lo que pone es que representa Pues a la típica niña privilegiada Que tiene una posición de poder Sobre los demás Y luego el tuit que de hecho es cierto Ya lo descubriremos Menciona que puedes hacer ese cambio Ya sea para ser bueno Puedes cambiar, vaya Pero también puedes elegir para ser malo Seguir siendo malo Entonces Chloe decide eso A lo que luego la respuesta de este tuit fue Claro, eso es lo que ella representa El personaje representa eso Para eso fue hecho desde un inicio Pero luego cuando escribes un personaje Ellos cambian con base en la situación Evolucionan y maduran Y luego Thomas contesta Pensamos que ella podía redimirse Pero al final no Curioso, este tuit es del 2019 Cuando no habían salido los capítulos de la cuarta temporada Y el final de la temporada 3 estaba cerca de hecho Y luego por otro lado Ya adentrándonos un poquito más a etapas de la cuarentena El creador del show pone Soy bajo ataque de los fans que están poniendo un hashtag Llamado justicia para Chloe Que tiene muchos insultos Mientras pues básicamente estoy trabajando Para no sufrir esta cuarentena Y demás, ¿no? Básicamente luego pone Estos fans que pusieron este hashtag Nos están dando cuenta Que están mostrando la misma actitud tóxica Que tiene Chloe Curioso, ¿no? Curioso, curioso Para este momento Tengo que decir que la temporada 4 A pesar de que no había salido Ya estaba escrita Porque la temporada 4 Empezó a escribirse Desde el 2018 Dos años antes Casi casi De este tweet Así que Primer mito que vamos a quitar De todo esto de Chloe Es que en particular El desarrollo de Chloe No se fue a la basura Porque los fans se enojaron con Astruc Y Astruc decidiera Decir Bueno, pues esos fans Solo por eso No vamos a redimir a Chloe No fue por eso, ¿vale? La cuestión no va por ahí No fue una especie de berrinche Digamos Del creador del show Para decir Ah, bueno Como me están atacando por esto Pues ahora vamos a hacer Que el personaje no se pueda redimir nunca Y vamos a hacerlo todavía peor De mala De lo que ya era No va para ahí Así que primer mito No, no, no va así, ¿vale? Sigamos viendo más tweets Que ya van hacia el 2020 Vamos acercándonos ya a esta época Un tweet particularmente Básicamente nos menciona Por qué Sabrina Deja que Chloe la trate así En resumidas cuentas A lo que Astruc menciona Que ya lo descubriremos A nuestro tiempo Tiempo que probablemente Pues ha llegado Con estos últimos capítulos De la temporada 5 Que van a estrenarse Seguramente lo vamos a descubrir Y luego otro tweet de 2020 De Julio Le ponen No entiendo Sabemos que Chloe Hizo cosas malas Pero también todos los demás personajes Lo hicieron En el show podemos ver Que Chloe está lastimada Básicamente por su madre Que es narcisista Y básicamente luego menciona Que es como una especie De ejemplo para los niños El saber qué están haciendo Luego Thomas menciona Que no puedes comparar Las actitudes que ha tenido Chloe Con la que ha tenido Los demás personajes del show Lo cual Pues estoy de acuerdo con él Porque sí Lo que ha hecho Chloe Y ya lo descubriremos Seguramente Porque me vaya avanzando La temporada 5 Ha sido muy feo Muy muy feo Pero sin entrar en tantos detalles Estos son los tweets del creador Y yo defiendo esto Sinceramente Creo que todos nos confundimos Así que ya leímos los tweets Vámonos a los actos Dentro del propio universo De la serie Y si nosotros volvemos A ver los episodios Creo que nos vamos a dar cuenta De esto Más explícitamente Primer acto de esto Chloe es mala ¿Vale? Dentro de las primeras dos temporadas Hasta que obtiene Miraculous de Queen B Es bastante mala Y luego Durante el pasado Ha hecho cosas peores Digámoslo así ¿No? Entonces Chloe es mala Y entendemos De algún modo u otro Que es por el pasado Que nos empiezan a desvelar En la temporada 2 Pasado que es Que su madre Básicamente La abandonó Y todo esto Que está horrible Sinceramente No estoy diciendo que no Chloe sí que ha sufrido Y evidentemente Esto ha propiciado Estas malas actitudes Combinadas por supuesto A las actitudes Que ha tenido su padre De consentirla Y bueno Ese es el primer acto Sabemos que por su pasado Es mala El acto 2 Que ya vamos a entrar Ahora hacia el desarrollo De Chloe ¿Por qué hace lo que hace? ¿O por qué empezó a ser Entre comillas Buena persona? Y digo entre comillas Porque te darás cuenta Que al final No fue una falsa ilusión Nos ilusionamos De manera falsa Porque yo era De los que pensaba También que Chloe Se convertiría En un personaje de apoyo Y hasta amiga de Marinette En algún momento Pero esto no fue así Si ponemos un poquito Ya sobre la mesa Los capítulos Del especial La batalla de las reinas Realmente si te fijas Chloe hace todo lo que hace Como Quimby Para no solo alimentar Su propio ego Y porque es una persona Narcisista Porque probablemente Lo aprendió de su madre Cosa que de hecho Vemos como es que La imita La replica En este especial Sino también por el Reconocimiento De su madre Chloe necesita Reconocimiento El primero El de su madre Y lo vemos Cuando abre Literalmente la cajita Donde está el Miraculous De Quimby En frente de todos Cosa que hace Que luego Gabriel diga Ah pues La voy a akumatizar Este es mi nuevo plan Realmente decide usar El Miraculous De la abeja No para el bien común Como debe usarse El Miraculous Y tampoco para Bien propio Entre comillas No lo usa Para ella misma Lo usa en primer lugar Para el reconocimiento De su madre Y luego el reconocimiento De todos ¿Vale? De hecho no era Ni siquiera la opción De Marinette El hecho de que Le haya caído El Miraculous De la abeja Chloe fue porque Se la encontró Realmente no es Como que haya sido Elegida por ser buena Persona O por mostrar Ese cambio Pero a partir De que ese objeto Le cayó Entonces nos fuimos Haciendo ilusiones falsas Y entonces aquí vamos Al acto número 3 El problema del reconocimiento Le llamaría yo El problema del reconocimiento Ya vimos que Chloe Tiene ese tema Con ser narcisista Pero además Con que la gente Lo reconozca Y aquí vámonos Al capítulo Maledictator Obviamente Y esto ya incluso Incluyendo todo lo que hizo En el capítulo Queen Wasp Que es lo que puso Thomas Astrup En los primeros tweets Que leímos Lo de poner a gente En peligro en el tren Y demás A ver De que lo hizo Lo hizo Y eso Pues al final A ver No te habla De que es una buena persona O de que ha estado Cambiando Para nada Estás arriesgando A la vida de los demás Por ahí Hay que ser sinceros También nosotros Pero bueno El problema del reconocimiento En Maledictator Al inicio Creo que es una Clara muestra De ego De ego Y de narcisismo El hecho De que esté Haciendo Pasarse Como que está Hablando Con Ladybug Y luego Ella está diciendo No Es que yo soy De las personas Más importantes De la historia De París Por eso Es que hice El trabajo De personajes Importantes En la historia De París De mí misma Es como Bro A ver Ok Entiendo Entiendo Más o menos Pero a la vez Es como Dude No es Tampoco De muy buena Persona Es como De Ve a terapia De una vez ¿No? Por supuesto Luego le hacen Una fiesta Porque se va A ir De París Y su padre No quiere Porque su madre Se la quiere Llevar a Nueva York Obviamente Después de esto Luego tiene Esta conversación Con Ladybug Conversación Que creo que Todo el mundo Toma como Un punto Y aparte En su desarrollo Según ¿No? Yo en un inicio Lo tomé así Pero luego Después de ver Esta escena Lo que dice En la escena Me parece Muy Entre que sí Entre que no No puedo estar Tan de acuerdo Con ella Porque se está Centrando solo En el punto De que hizo Enojar a su padre Realmente Nunca acepta Que ha sido Una mala persona Con todos Con Marinette Incluso Pues sí Más o menos Que entre que lo acepta Y entre que no Básicamente dice Nadie me quiere No tengo amigos Soy inservible Esas son sus palabras Literal Esas son Sus palabras Y aquí entonces Entramos al tema ¿No? Pues al final Tú tienes que hacer el cambio Si no tienes Todo ese cambio Probablemente Te vas a quedar solo Porque ¿Quién va a querer estar O relacionarse Con una persona Como tú? ¿No? Al final de cuentas Tienes que cuestionar El por qué está pasando eso Y es algo que Chloe No hace No llega a hacer Vaya Después de ver esa escena La vi bastantes veces No llega en ningún momento A decir Algo que digas Ah mira No Si he sido cuenta de esto E inmediatamente Tuvo ese cambio Y luego menciona Que necesita un propósito Propósito Que le da al Miraculous De la abeja Su propósito es Bueno Ayudarle a Ladybug ¿Vale? Está bien Está bien De algún modo u otro Fue su estabilidad Durante ese capítulo Y hasta que se lo quitaron En el capítulo Miraculous De la temporada número 3 Pero luego incluso Sobre el final de dicho capítulo Maledictator Incluso hace comentarios Bastante feos Le dice a Sabrina Cuando le enseña Esta especie como de Diamantes Le dice Tu padre no puede comprar algo Así o si Es como de No sé O sea Viendo otra vez En perspectiva Los capítulos Realmente Chloe Siempre se mantuvo Como una Básicamente Red flag Andante Es como ¿Por qué le dices eso A Sabrina En primer lugar Si de verdad Te has dado cuenta De tus cosas De tus errores Oye Pues no sé ¿No? Se me hace muy extraño Esa clase de actitudes Incluso como de Hazte para allá Hazte para allá ¿No? Y no cambió con Sabrina Realmente no cambió con ella Sigue manipulándola Durante la temporada 3 Quiero decir No estamos hablando De la quinta Porque ahorita ya sabemos Que no cambió Pero durante los capítulos De la temporada 3 Es un poco de lo mismo Durante el periodo En el que sigue siendo Queen Bee Incluso luego Marinette Sobre el final De Maleric Tator Le dice Si Chloe puede sentirse útil Seguro cambiará su actitud Vamos de poco en poco Al final de cuentas Chloe solo quería El reconocimiento A través del Miraculous De la abeja De todo París Tanto así Que cuando se lo quitan En el episodio Donde se lo quitan Miraculer Ella incluso tiene Su propia señal Bro A ver Al final Chloe está necesitada De ese reconocimiento Obviamente no la juzgo No juzgo al personaje Porque sufrió en el pasado Lo sufrió No digo que no Obviamente Pero No la hace ser buena persona El hecho como de entender Sus propios temas Y el capítulo Malé Dictator Tampoco fue un punto Y aparte Si lo vemos así Claro Mentre que comillas Empezó a cambiar Incluso ayudando Su mayordomo Que estaba ahí Le ayudó a jalar Las sillas Y todo eso Pero realmente O sea Tampoco es como Que digas tú Wow Se dio cuenta De todo Y a partir Y hubo un diálogo Que dijera A partir de ahora Voy a ser buena O a partir de ahora Voy a disculparme Con todos Ni eso Entonces Tenemos dos puntos En particular En este acto El reconocimiento Que quiere Y que el propósito Que tiene A través del Miraculous de la abeja Es ayudar a la Ladybug Y alimentar su propio ego Y alimentar Ese reconocimiento ¿No? Obviamente ¿Qué creen? ¿Qué es lo que pasa Si te pones dependiente De algo como eso? Si no cambias tú Si no reflexionas tú Y te deslindas De la responsabilidad De eso Se lo das a un objeto O a otra persona ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente tú no vas a cambiar Hermano O hermana O quien sea que esté viendo este video No vas a cambiar Tú te deslindas de esa responsabilidad ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Pues que cuando te quiten A esa persona O esa persona se vaya O ese objeto Te lo quiten Desaparezca Obviamente te vas a venir para abajo Porque realmente No tuviste una reflexión Lo que hiciste Fue Deslindarte tú De tus propios actos Responsabilidades Y simplemente disfrazarlos Con ese objeto Más no Cambiar como tal Creo que esa es justamente La clave De absolutamente todo Vamos al acto 4 El acto 4 es Ladybug le quita el Miraculous A Queen Bee Por su seguridad Porque reveló a todo el mundo Que era Queen Bee Por lo tanto Hawk Moth Pudo akumatizarla Y pues simplemente guiarla Hacia Ladybug Y el poder de la abeja Y hemos visto que es peligroso Vaya Lo ha usado Monark En esta quinta temporada Y cuando entonces Ladybug le quita el Miraculous A Chloe Se viene otra vez El declive de Chloe Pero ahí es entonces Donde la gente dice Hmm Es que se les olvidó su desarrollo ¿No? Pues no Realmente no Lo que pasó es que Chloe Nunca cambió como tal Simplemente se deslindó De sus responsabilidades Y de sus actos Siempre fue así Y como dice en los tweets Thomas Astrup Tienes que dar cuenta Puedes elegir cambiar O puedes elegir seguir siendo Esa persona Que es mala onda Y no está bien Tener esas actitudes Con los demás ¿No? Al final de cuentas Cuando entonces Perdí el Miraculous De la abeja Repito Ese objeto Que le quitaron Hizo que Chloe Como nunca aceptó Sus errores Nunca se disculpó Deslindó de sus responsabilidades Y eso era Lo que la mantenía Cosa que No está bien Porque Para evolucionar Tienes que aceptar Tú tienes que empezar A hacer cambios Por ti Y para ti No por otra persona O no por el reconocimiento Que repito No lo juzgo Comprensible Necesita ir a terapia Pero esa es la razón Y luego por eso Al final de la tercera temporada Es akumatizada Luego por eso En la cuarta temporada Y quinta Pues sigue siendo La persona que era antes O incluso peor Porque sumándole a eso Ahora se junta con Lila Una persona que es Mil millones de veces peor Entonces También está esa frase De oye Te vas a relacionar Trata de relacionarte Con gente Que a lo mejor No te aporte Tampoco te tiene que aportar Pero que no te reste Entonces Todo mal Conclué justo ahora Pero por eso dije al inicio Estoy de acuerdo Con los tuits De Thomas Astru Y aquí entonces Aunque estoy de acuerdo Con los tuits De un inicio También creo que Si hubieran querido Hubieran podido Redimir a Chloe ¿Vale? Creo que aquí también Pues hubo parte y parte Entre que Creo que el personaje No era quizá Lo suficientemente importante Y pues les dio Un poco igual El desarrollo Cosa que luego Hemos visto En otros personajes Que no son Digamos Del grupito De los personajes Importantes Como Gabriel Natalie Marinette Adrien Etcétera Creo que después Lo descuidaron Pero de haber querido Creo que lo hubieran Podido desarrollar Mejor O hubieran podido Tener este arco De redención Bien Bien hecho Bien bien hecho Creo que ahí Le faltó otro capítulo A Chloe Donde dijera Ah bueno Ya empezó a cambiar Y ahora Ya analizé Todo esto Y entonces Que pasara Lo que mencioné De que se diera cuenta Por sí misma Y no Condicionándose A un miraculous Pero creo que Hay también Pues entre que Lo descuidaron O a lo mejor No conocemos Los verdaderos planes De la serie Y quizá en un futuro Cuando Lila sea la villana Chloe va a ser Una aliada De Lila Y por eso es que No le han dado Ese desarrollo También eso es Una posibilidad Piénsenlo de ese modo Por eso a lo mejor Nos ha convertido En un personaje Bueno ¿No? No lo descarto Y si no Pues bueno Por eso digo Es parte y parte Pero todos creo Que nos fuimos Con esa falsa ilusión Mi conclusión Al final de cuentas Es Creo que Chloe Nunca tuvo Un desarrollo Como tal Medio que mostraba Indicios Pero creo que Fue en función De un miraculous Y cuando eso se fue Volvió a ser la misma persona Así que Lo veo juzgable No es como que Lo hayan tirado tampoco Creo que Entonces aquí Los escritores Pudieron decidir Darle un desarrollo Ya completo O que a partir de aquí Trabajaran esas ideas Cosa que no hicieron Porque No lo sé A lo mejor Porque repito Se les fue Y lo dejaron atrás Y ya está O porque tienen planes Para ir en el futuro Ya lo descubriremos Pero al final Así como que tú digas Chloe pasó de ser mala persona A buena persona No En ningún momento En ningún momento Pero bueno Esto también es un poquito Lo que yo analicé Tampoco digo que yo tenga La verdad absoluta Al final creo que La única verdad absoluta La tiene el propio Thomas Astro Pero traté de darle Una explicación coherente Después de analizarlo ¿Qué opinas tú acerca de esto? Sin nada más que decir Ahora sí De tu lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos Sobre Los próximos capítulos Que se estrenarán De esta temporada Número 5 ¿Cómo van a ir estrenándose? Ve a verlo Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo Mi video Más reciente Nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!